¡Suscríbete al canal! Tengo, bueno, ya el mes que viene, el 27 cumplo 29 años ya. Yo nací en un pueblito al lado de San Lorenzo, que es el recinto La Boca, pertenece a la provincia de Esmeraldas, pero mi carrera deportiva, yo ingreso al deporte y todo, de ahí empieza todo lo que es Juan Caicedo dentro del atletismo en la provincia del Carchi, porque como les digo, yo nací en Esmeraldas, pero mis papás se separaron cuando yo tenía tres años. Entonces, ahí nosotros venimos a vivir con mi mamá, un pueblito que se llama San Juan de Lachas, que está en la cuenca baja del río Mira, entonces esto ya pertenece a lo que es la provincia del Carchi, y luego de ahí ya me trasladan a lo que es la ciudad de Tulcán, a la federación, y ahí empieza mi carrera deportiva en el año 2006. Me parece súper curioso porque, como dices, tu deporte específicamente creo que es de los que menos cobertura tendrán porque no están conocidos. ¿Cómo tú llegaste a este deporte? ¿Cómo dijiste? Voy a empezar. Un placer. ¿Cómo yo llego a esta disciplina? Porque, como les comento, en San Juan de Lachas, que vivía con mi mamá, nosotros hacíamos lo que es trabajo en el campo, sembrábamos maíz, fréjol y todo esto. Entonces, cuando regresaba del campo, tipo cuatro o cinco de la tarde que veníamos, siempre me ponía a jugar con mis primos en la escuelita, o por ahí estaba, había un campo donde siempre andábamos jugando a los pistoleros, a las peleas, y todo este tipo de juegos que teníamos en ese tiempo. Y, bueno, también, juegos bastante rudos, como lanzarnos piedras. Era nuestra diversión, todo así, todo rudo, pero nos divertíamos, nos dolía, pero para nosotros era divertido en ese tiempo. Entonces, bueno, da la casualidad de que justo en uno de estos días yo estoy con mis primos en esta guerra que teníamos, lanzándonos piedras, y bueno, no eran piedras muy pequeñas. Entonces, me ve el entrenador y me pregunta a qué me dedicaba, si yo estudiaba o algo de esto. Entonces, ya había terminado la escuela, no fui al colegio porque, bueno, teníamos que hacer lo que es nuestro trabajo en el campo. Y, bueno, al ver que teníamos fuerza para lanzarnos estas piedras, pues él me pregunta si me gustaría ponerme a entrenar. Y yo le digo, bueno, yo después del trabajo del campo, igual no tengo mucho que hacer, pasamos jugando, y todos mis primos ya se habían inscrito para entrenar. Entonces, es así como yo y Diego entrenábamos en el colegio de San Juan de Lachas, en el colegio Eugenio Espejo. Entonces, me dan una bala, luego una jabalina, y yo hacía bala y jabalina. Luego de eso, me ponen a hacer salto largo. Entonces, era como, bueno, me quitaron de donde me sacaron y me pusieron de contra, y la verdad que el salto largo era muy malo, muy malo. Entonces, yo cuando llego a Turcan en el año 2006, entonces estábamos haciendo lo que es el acondicionamiento, la preparación física, y me ve un entrenador cubano que había llegado a la federación, el profesor Rolando Thompson, y él me dice que dejara los saltos, porque los saltos de los saltos no iba a ser nada, y que me vaya a los lanzamientos. Entonces, en ese día me dan un disco de un kilo, que es el disco que lanzan actualmente las damas, y me dice, bueno, lanza este disco. Yo como no sabía ni cómo, medio me explicaron, lancé el disco, y bueno, parece que caí un poco lejos. Entonces, ahí fue, lo que me dijeron fue, bienvenido a los lanzamientos. Entonces, es aquí donde yo ya empiezo a entrenar lo que es disco y bala. Y a la jabalina también, me estaba yendo muy mal en la jabalina, entonces me apartan de la jabalina y me dejan solamente lo que es el disco y la bala. Y bueno, ahí es donde yo empiezo a entrenar, entrenar. Bueno, competí la primera vez en el 2005, a ver, no, 2007, inicio del 2007, creo que era, que de último todo el mundo me ganó, y fue como que, chuta, esto está complicado, yo mejor me voy a mi casa, porque si todo el mundo me ganó, ¿qué hago yo aquí? Era el pensamiento que nosotros teníamos, de que pensábamos que era llegar, entrenar, ir a competir, y ya serías campeón. Entonces, hasta entender todo este proceso, yo regreso decepcionado total. Le digo a mi entrenador, yo no quiero más nada, yo me voy a mi casa, no quiero decepcionar. Y él me dice, tranquilo, me dice, cálmate y dame el voto de confianza a mí, que yo me encargo de que tú vayas subiendo poco a poco. Y bueno, así seguí entrenando, y fui a mi primera competencia oficial, que era un campeonato caretes en Ambato. Y bueno, llego al disco, en el disco quedé cuarto, bueno, ya no era último, entonces ya era como que, bueno, ya parece que mejoré un poquito. Y al otro día me tocaba hacer lo que es la bala. Entonces, estábamos en la bala, con los lanzamientos, tenemos unos tres lanzamientos para pasar a la final, y tres lanzamientos finales. Entonces, de los tres primeros lanzamientos, voy primero. Entonces fue como que, ah, qué chévere, guau, voy ganando, soy campeón hasta ahora, pero faltan tres lanzamientos. Y ya clasificamos todo, empezamos a hacer los últimos tres lanzamientos. Entonces, en el cuarto lanzamiento, me bajan a segundo. Y yo como que, bueno, ya, segundo, ya está bien todavía, ¿no? Y luego van compitiendo, van compitiendo, tanto así que en el último lanzamiento, me bajan a quinto. Yo estaba a quinto, y yo, ah, le digo, profe, no, ya perdí otra vez, ya perdí. Y le digo, me voy. Y me dice, pero te queda un lanzamiento todavía. Y dice, no, no, esto no se ha terminado. Le digo, sí, me queda uno, pero ya me ganaron. O sea, ¿qué voy a hacer con un lanzamiento? Y me dice, mira, tú entras al círculo, lanza y a ver qué pasa. Entonces, resulta de que, el tránsito, ya yo molesto, decepcionado, que según yo ya había perdido. Entonces, hago mi último lanzamiento. Yo recuerdo, y siempre recuerdo esta competencia, porque es ahí donde yo empecé con los récords nacionales. Estaban ya los de Pichincha, los de Guayas y los de Imbaura, que estaban, eran los tres primeros. Estaban ya festejando por allá. Entonces, ya como era el bueno, el canchense nuevo, nadie lo conocía. Este, ya le ganamos la primera vez, no va a venir a ganarnos ahora. Entonces, yo hago mi lanzamiento y lanzo 15-98, que me catapulta del quinto, sexto que estaba, al primer lugar, y con récord nacional, aparte de eso. Entonces, fue como, wow. Cuando miren, yo hago así, por eso era mi profesor, y fue como que ganamos, y algo tan inesperado, y me da una felicidad tremenda. Y bueno, es ahí donde ya empiezo a creer un poco más en el proceso que llevábamos, y empiezo ya a entrenar en la bala. Estaba mucho mejor. Fui a otra competencia, quedé campeón nacional, otra vez en bala. En disco todavía me quedaba un poquito bajo, me ganaba, me acuerdo, Juan Aguilera de Pichincha, siempre quedaba segundo. Entonces, pero ya era algo que me iba gustando. Entonces, empecé a entrenar mucho más fuerte, empecé a mejorar mucho mi técnica, y esto hace de que los Juegos Nacionales del 2008, bueno, ahí me robaron la competencia, que siempre le digo al entrenador de Guayas, porque yo justo competía contra su deportista, y ya estábamos en un supernivel para lo que éramos nosotros en ese tiempo. Entonces, da la casualidad de que ponen a medir al entrenador de mi rival directo. Entonces, me hizo perder el campeonato nacional por un centímetro, según él, yo le había ganado con un metro de diferencia, y el entrenador me dio un centímetro menos que a su atleta. Y bueno, era como que no fui campeón nacional, pero me quedó esa espina de que, bueno, la próxima vez no me pasa. Para que no me hagan esto, la próxima vez no te voy a sacar un metro, sino que te voy a sacar cinco. Entonces, no vas a poder robar. Entonces, y bueno, esto es lo que empiezo yo ya enfocado, el desquitarme de que me había ganado de esa manera, no lo podía yo aceptar, y empiezo a mejorar, empiezo a entrenar. Ya llevo a los entrenamientos con otro enfoque, ya en las pesas quería comerme el gimnasio, en los lanzamientos hacíamos 180 lanzamientos, pero yo quería hacer más. Todavía no me sentía satisfecho y decía, no, tengo que hacer 200, porque con 180 no me alcanza para ganar. Entonces empiezo yo con todo esto. Y es así que en el 2010, clasifico a mi primer campeonato internacional, que fue el campeonato mundial juvenil en Canadá. Y bueno, al llegar a Canadá, mi primer campeonato internacional, yo tenía 17 años, los que con los que yo competía supuestamente tenían hasta 19 años. Entonces con mi compañero llegamos a ese mundial y veíamos a la gente y éramos así. Y estos señores, ¿quiénes son? Es una cosa de locos. Nosotros éramos chiquititos. Estos eran enormes, con unas barbas impresionantes. Y nosotros, la gente no tiene 18 años, ni de locos. Entonces era todo esto, el nervio, el miedo. Y bueno, en el mundial quedé como en el puesto 19, algo así, por allá me dieron una paliza tremenda. Pero bueno, ya haber ido a este campeonato me dio ese plus también de puedo lograrlo. Ya pude lograrlo a nivel nacional, y ahora lo puedo hacer a nivel internacional. No quedé en el puesto 34, sino que de 19. Entonces ya empezó a darme este gusto por las competencias y por hacer las cosas de mejor manera. Y bueno, pues hoy estamos aquí. Qué bueno estudiar, de verdad nos han encantado. Entonces, ¿cómo fue el sentimiento parecido o diferente al rato que supiste que clasificabas a las olimpiadas? Bueno, esta clasificación olímpica, la verdad que ha sido muy emocionante, muy emotiva, muy complicada. Hace menos de un mes estaba totalmente en una incertidumbre si podría competir o no, porque vengo a cambiar había un montón de lesiones. Entonces, estaba muy bien. Habíamos entrenado súper bien con mi, aquí mi entrenador, mi compañero, que está, él también clasificado, que es de Colombia, lanzamiento de disco también. Entonces, estaba en un nivel espectacular. Entonces, llego a una competencia aquí en Portugal, en Milanova de Cerveira, y tengo una ruptura de gemelo. Entonces, fue como que, wow, o sea, me queda un mes para que se termine la clasificación y me lesioné ahora, pero, ¿y ahora qué hago? Otra cosa, no tenía, no tengo el apoyo para poder pagar un médico, poder pagar las fisioterapias y ahora, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar a hablar conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Y, bueno, mientras salía de la jaula, porque yo me rompo el gemelo en el primer lanzamiento, y, bueno, cuando esto se rompe, pues es una sensación verdaderamente espantosa, sientes que se te acaba el mundo. Y ahora, mientras estaba sentado, ¿y qué hago? ¿Qué va a pasar? Que no tengo nada para curarme. Y, bueno, la pierna, el cuerpo se va enfriando de todo esto y cuando quiero pararme, ahí fue peor, porque me intento parar y casi me caigo, porque ya la pierna se enfrió y fue totalmente horrible poder poner el pie en la oporía. Entonces, era, madre mía, ¿y qué hago? Entonces, ya me deja aquí en casa, me siento a pensar y pensar y pensar y qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, el otro día mi entrenador me empieza a ayudar, que me llevó aquí a una clínica a hacerme la ecografía y ahí sale ruptura de gemelo, estaba justo, se rompe en la unión de los gemelos, eso fue lo más complicado y, bueno, afortunadamente, estaba entrenando aquí en Portugal, bueno, que sigue entrenando aquí, la selección de velocidad del país, donde dentro de esta selección está el fisioterapeuta Caridad Martínez, entonces, yo digo, bueno, no tengo dinero, pero mi entrenador me pudo ir a dejar hasta allá que estábamos relativamente cerca y él me puede ayudar porque como es el fisio de la selección nacional entonces me puede ayudar. Me fui para allá, estuve dos semanas, me ayudó muchísimo, ya por lo menos vine para acá, ya podía caminar bien, ya podía hacer un poquito de entrenamiento, no tanto, pero ya algo podía hacer entonces era como eso, ¿no? De que, bueno, vamos, ya más o menos puedes caminar, ya puedes acercar el pie, ya vamos, vamos ahí, vamos ahí, entonces, a ver, probando con una venda, probando con otra y ya en los entrenamientos me dejaba hacer poco a poco alguna cosita y bueno, entre esto estamos muy cansados con todo lo que habíamos hecho entonces nosotros íbamos a la piscina lo que es hacer la descarga del entrenamiento y como aquí por todo este lío del COVID y todo, la piscina está cerrada, no nos dejan ingresar y hay un río entonces mi entrenador dice, bueno, vamos al río hoy para que se descarguen ahí, se relajan y ya seguimos entrenando es la casualidad de que vamos al río y yo a las serpientes le tengo pánico y más allá si hay algo más del pánico todo eso entonces que llevo aquí tres años llego a ese río y nunca me ha pasado nada entonces llegamos ese día y fijo una serpiente en medio del camino ¡Viva! o sea es algo que ya cuando yo veo este animal ya no controlo mis emociones de mi cuerpo ni nada entonces yo doy un salto cuando veo la serpiente y al dar el salto otra vez se me rompe el gemelo ¿no? pues como que no qué mala suerte maldije la cura esa de todos los sirivios más sabidos y por haber y ahora ¿qué hago otra vez? pero no le podía decir esto a mi entrenador ¿sabes? o sea me rompí otra vez porque mi entrenador me iba a decir bueno se acabó vamos a descansar y a recuperarte porque el próximo año hay el campeonato del mundo entonces la consigna es clasificar ese campeonato entonces me quedé callado fuimos al río con un dolor impresionante yo tratando de caminar todo tranquilo me dijo no te pasa algo no te pasa nada y seguí me metí al río pero yo en mi cabeza o sea con el mundo vuelto del revés y bueno salgo de ahí vuelvo aquí a la casa y otra vez a poner aquí tengo un cómplex ahí a pasarme COVID-19 todo eso ya yo solito aquí en casa y bueno la ventaja es que cuando se me rompe por segunda vez parece que no fue tanto entonces ya empecé a entrenar otra vez un poco despacio pero pude lograrlo y bueno teníamos una competencia justo para el 23 que ya el 29 se cerraba la clasificación entonces decimos bueno el 23 luego nos llaman que esa competencia si va a ser el 22 bueno ya vamos el 22 no hay problema me enfoco para esa competencia esa competencia y el 20 me llaman de la organización me dicen sabes que la competencia se suspendió porque no va a haber jueces los jueces están cansados y necesitan descansar y no van a ir y fue como que en serio otra vez y que pasa o sea que mal le hice a la vida que pasen todas estas cosas sabes y bueno tenemos un amigo un entrenador de Portugal que le decimos nosotros de cariño el tío George y él me llama el 21 en la noche me dice Juan mira va a haber una competencia en Oporto en Magia pero no hay disco masculino solamente hay disco femenino pero ellos los organizadores son mis amigos voy a hablar para que te pongan a ti en competencia el único masculino que va y que sea oficial me dice ¿podrás ir? le digo claro claro le digo ya va ahí por favor ahí porque necesito competir y bueno él habla me ponen en nómina en esta competencia y yo voy para allá y bueno ya mi entrenador le dice bueno es una oportunidad de oro que apareció por ahí no la teníamos contemplada vamos a competir ahí tienes que hacerlo bien porque ya no hay más opciones entonces bueno voy a la competencia ya todo bien calenté bacano me parché esa pierna parecía una minimomia pero ahí estaba entonces llego con una fuerza impresionante y o sea todo nervioso y a ver qué pasa y lo tengo que hacer primer lanzamiento nulo yo wow o sea no puede ser ¿no? segundo lanzamiento nulo también ay madre ¿y esto qué es? digo bueno a ver me faltaron me quedan cuatro lanzamientos bueno vamos tercer lanzamiento nulo también yo wow ya la perdí la perdí y bueno ventajosamente al no haber más lanzadores masculinos yo puedo pasar a hacer los otros lanzamientos porque de haber competidores masculinos como dicen tres faltas ya me iba de la conferencia entonces era como y mi entrenador me dice mira relájate y agradece que esto estaba pensado para ti o sea nadie lo sabe pero es como que esta competencia la hubiesen hecho directamente para ti tienes tres más yo allá bueno me dice a ver gira un poco más despacio y utiliza más tu brazo yo bueno ya quebre giro lanzo todo válido yo muy bien veo que el disco vuela uff digo por fin entonces viene mide 64-66 caramba pero que fue según yo el disco había caído lejísimo entonces ya me dice a ver al menos ya marcaste uno faltan dos le digo ya ya tranquilo voy a acelerar un poquito más en el quinto entonces voy al quinto lanzo muy bien me quedo dentro del círculo lanzamiento válido según yo había sido más lejos que el que hice entonces cuando van a medir 64-45 era menos incluso y no podía hacer entonces justo antes de que yo vaya a hacer mi último lanzamiento en esta competencia estaba los piñones y él termina de correr 200 y cuando ellos terminan la jaula de lanzamiento estaba por la meta entonces él me dice ¿qué pasó? le digo no compadre le digo estoy en 64 necesito 66 ya pues me dice ya es hora tanta baila que estás entrenando aquí tantas pesas que levantas para venir a perder así me dice ya pues es hora de que te pongas serio y cosas así poniéndome como siempre entonces digo bueno ya me falta un lanzamiento ya eso era todo o nada y ahí ya dije si mi pierna se rompe que se rompa ya no me interesa entonces llego pero cuando voy entrando al círculo o sea literalmente me empezaron a temblar las piernas el brazo me temblaba el disco ya dejó de pesarme dos kilos ya me pesaba como seis kilos para esa obra y era como que va bueno entonces yo giro lanzo y cuando lanzo siento que saco el disco muy bajo fue como que va me quedé corto yo me quedé corto me quedo dentro del círculo pues mi entrenador me grita sale sale que ya 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 se acabó hagas lo que hagas ya se acabó entonces viene el juez con el aparato este electrónico para pedir entra y yo esperando la marca y entra el juez y el aparato deja de funcionar la gente me veía ahí a mi parado pero la verdad no tenía fuerzas para estar de pie y ahora yo a ver jueces que pasó miran eso rápido y cuando el juez ya logran medir dicen 66 35 eso fue ya lo máximo y ahí no podía sostenerme en pie vienen mis compañeros mi entrenador me abrazan me levantan una locura ya con el Alex molestando estaba el equipo colombiano también de velocidad que nos llevamos todos muy bien hicimos un show ahí ese momento fue una cosa espectacular o sea sufrí mucho la verdad que no quiero volver a pasar por eso es muy muy complicado me quedé totalmente sin fuerzas y bueno y ahora cuando ya la gente se enteró la gente escribiéndome llamándome yo no tenía fuerza para responderle a nadie y dejé ese teléfono por un lado y tenía ya cuando veníamos de regreso a casa yo venía pensando o sea ya ya está lo logré o sea fue real y tratando de convencerme de que ya lo conseguí y una cosa de locos la verdad ya el otro día que empecé asimilando un poquito más la verdad que muy muy emocionado muy contento mi familia también ya los amigos empezaron a escribirme y todo y la verdad es una alegría que las palabras se quedan cortas para expresar todo esto de mis primeros Juegos Olímpicos del primer lanzador en la historia del deporte ecuatoriano que mira unos Juegos Olímpicos es como gracias Dios mío ya no quiero sufrir más ya ahora lo que pase de aquí por allá no me interesa ya fue eso muy sufrida muy sufrida pero bueno al final es ahorita la historia más emocionante que hemos despechado para la clase que muy sufrida la asignación de perdonar que bueno pero bueno así te van saliendo así como te salió hace años que tu último lanzamiento lograste en este igual esperemos que en este no tengas que esperar a sufrirle tanto hasta el último lanzamiento no tengo no tengo no tengo ese chance tengo tres lanzamientos y más nada entonces ahora tengo que trabajar en base a eso que buenas historias yo lo que ahora quería preguntarte ya ahora tan enterados de tu vida deportiva queremos saber un poco más de ti fuera del deporte que es lo que te gusta que más que otras cosas haces y si tienes tiempo bueno a ver fuera del deporte pues nada soy el mismo loco que dentro del deporte entonces me gusta la verdad me gusta llevarme muy bien con la gente no tengo muchos amigos porque es como que bueno los que tengo suficiente porque ha habido muchas cosas también que me han pasado de confiar en mucha gente y luego terminar envuelto en muchos problemas entonces me he alejado un poco de muchas personas pero sigo haciendo mis cosas de normal cuando puedo ahora ya estar a este nivel la verdad que me ha me ha quitado tiempo para hacer lo que normalmente alguien de mi edad hace entonces me dedico más a entrenar y aquí bueno como estoy solo a entrenar vengo a mi casa y me quedo a descansar me pongo a leer un poco me pongo me gusta mucho tocar la guitarra aunque no sé tocar guitarra pero ahí paso tocando guitarra me gusta mucho cantar por eso en mis redes sociales hay un montón de videos que estoy haciendo el ridículo ahí cantando y nada de ahí pues tengo una hija de 10 años que hablo mucho con ella y esta locura pues es complicado yo estar por acá tanto tiempo dejándola a ella sola bueno pasa con la mamá ella siempre está preguntando y cuando me vengo llevo dos días aquí ya me llama el otro día y me dice papi ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? y le digo aún falta mucho entonces es todo esto tratar de tratar de sobrellevar mi vida deportiva con mi vida personal la verdad que es es un poco complicado a veces mi mamá también que es la que más sufre con todo lo que a mí me pasa las lesiones y todo esto ella toda la vida me vivía diciendo que me retiraba ya porque casualmente a ver una vez llego yo de un campeonato donde había ganado dos medallas de oro y bueno nosotros no al contrario de lo que la gente piensa que nos pagan un montón de dinero no nos pagan o sea relativamente con todo el trabajo que hacemos no nos pagan como de bella y para ese tiempo me acuerdo a mí me pagaban como 60 dólares mensuales algo así entonces yo llego todo orgulloso por mis dos medallas a la casa y le digo vamos a ganar dos medallas me dice bueno ahora coge tus medallas y hazte una sopa con ella y yo como que pasó mamá me dice a ver que te van a ganar por eso no me van a ganar nada y me dice entonces a mí que me importan tus medallas entonces bueno y ella por las lesiones que tuve ya no le gustaba que yo entrenara porque tuve un problema ahí con la columna que bueno hasta ahora pues lo llevo y ahora ya me apoyan un poco más y ahora se ilusionan igual que yo y bueno yo personalmente soy un tipo a ver hay personas que si les preguntas como es Juan Caicedo no pasa nada y ahora otras personas de conmigo se divierten un montón porque siempre estoy diciendo y haciendo payasadas por ejemplo cuando voy a mi pueblo a San Juan de Lachas me reúno con todos mis primos empezamos a recordar todas las ponterías que hacíamos de pequeño tengo primos que están en grupos musicales en grupos de bomba entonces el uno va y saca una guitarra el otro saca una bomba el otro saca un ruido empezamos a hacer música ya en ese pueblo cada que yo voy ya la gente quiere mandar mensajando enseguida porque siempre estamos haciendo escándalo y me encanta me encanta estar en la naturaleza pero me pide el miedo que le tengo a las serpientes entonces me gusta mucho estar en el río porque a ver aquí en Galicia hay muchas playas muy bonitas está todo el mar esa locura pero aún a pesar de haber nacido en Esmeralda una ciudad de playa no soy mucho de playa soy más de río me encanta estar ahí aquí muchas veces cojo una bicicleta y me voy hay una especie de bosque de bosque en medio de la ciudad me gusta estar ahí me gusta ir a leer un poco ahí un poco a pensar y nada de ahí el resto del tiempo paso viendo televisión tratando de descansar pensando en en el próximo paso a dar dentro del entrenamiento como en las conferencias estoy siempre analizando a los otros competidores y bueno es así como prácticamente transcurre mi vida estando aquí que chévere que chévere de actividades y también diríamos que eres del Juan Caicedo divertido nosotros hemos conocido ese por lo menos sí sí bueno la verdad que hay personas que me conocen cuando estamos entrenando una temporada por ejemplo el entrenamiento es muy muy duro entonces luego ellos tienen tiempo y dicen vamos a una discoteca o vamos a un bar y yo digo no y no pero vamos no no quiero pues ah es que eres un aburrido sí ya yo me voy y siempre respondo así ellos están esperando a lo mejor que yo digo un montón de cosas y yo no está bien y así entonces hay de todo hay de todo en mi casa mis hermanas yo soy el hermano aburrido de la familia igual cuando llego a mi casa mi mamá vive en Quito entonces yo voy y paso con ella no me gusta salir de mi casa en Quito me estresa mucho para no más de llegar a la pista es una hora una hora veinte donde yo vivo entonces no salgo de mi casa paso ahí mi mamá conversando un rato me encierro en mi cuarto a ver televisión y ese tipo de cosas entonces por eso dicen que soy aburrido cuando me gusta divertirme también y cuando me divierto claro hago muchas locuras entonces siempre tengo que tratar de calmarme un poco Juan justo estabas mencionando la guitarra y el canto nosotros estamos súper interesados en los gustos musicales de los deportistas ¿qué es lo que a ti te gusta escuchar? bueno si 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 agarras mi teléfono y escuchas la música que yo tengo vas a decir también que soy un tipo aburrido por ese lado no a ver yo soy a ver este mi papá bueno a mi papá le encantaba cuando vivía con nosotros cuando aparecía me llevo muy bien con él a pesar de todo siempre escuchando este Julio Jaramillo ocho Vicente Fernández corridos y todo ese tipo de canciones desde pequeño siempre estuve en ese mundo entonces ahora lo sigo me encanta escuchar la música antigua soy de las personas que con la música actual bueno está ahí pero no en mi teléfono no vas a escuchar este reggaetón que se escucha ahora normalmente yo tengo Leonardo Fabio Leo Dan Julio Jaramillo que me ha dicho lo de local Charrito Negro Luis Alberto Posada y este tipo de canciones y también me gusta muchísimo escuchar las canciones estas canciones culturales esto de lo auténtico de cada región me gusta mucho la música indígena esta música antigua los jarkas los hayak todo este tipo de canciones me encanta escuchar el guayno peruano que cuando la gente me dice guayno peruano pero bueno siempre estoy siempre estoy en este género más antiguo y y me gusta o sea me relaja porque yo más más me voy siempre a la letra ¿no? entonces yo creo que para cada parte de mi vida tengo una canción de estas que me describe totalmente entonces claro la gente cuando estamos reunidos dice no alguien que ponga música ah sí sí pero Juan Juan que no lo voy a entonces soy este tipo de personas claro la música bomba mucha salsa bachata igual esta bachata antigua la salsa también la salsa romántica esta de Gilberto Santa Rosa Maero Ruiz todo este tipo de cantantes antiguos es lo que normalmente estoy escuchando oye verás una cosa todo esto que dijiste de la música lo que estamos preguntando a los deportistas porque nos gustaría poder si es que te animas claro y si es que tienes un tiempito de hacer una playlist cortita para ponerle nosotros en Spotify y poder compartir con la audiencia para que vean un poco más la música que ustedes escuchan y que se metan un poco en su vida también aparte del deporte no sé si te animas a crear algo cortito así los hits los hits bueno me llevaría mucho tiempo mientras escojo cuáles son las que más escucho pero si si estaría bien y ahí para que vean nos te ponemos con tu nombre y todo y ahí le vamos compartiendo bueno yo a nivel tecnológico no soy muy muy hábil todavía pero trataré de hacer lo mejor si bueno ya más adelante te escribo y te y te te hago acuerdo para para crear esa esa playlist ok si yo quería preguntarte justo estaba hablando del apoyo que es casi inexistente aparentemente del país y bueno también hablar un poco del apoyo de la gente que te ha que te ha acompañado hasta donde está hoy bueno ya cuando hablamos de apoyo que es algo lamentable es es muy complicado porque a ver uno como deportista cuando se crea el este plan de alto rendimiento claro para nosotros el anhelo también era ser parte del alto rendimiento porque a ver si estás en el alto rendimiento según nosotros ya no te iba a faltar de nada ibas a estar mucho mejor apoyado mucho mejor atendido y las cosas iban a mejorar mucho pero lastimosamente la película era diferente soy parte del alto rendimiento desde el año 2018 sí porque en el 2015 entré al alto rendimiento y me sacaron creo que en cuatro meses algo así me sacaron entonces entonces es esto que te sacan y tú dices pero a ver qué pasó aquí solamente te sacan y no te dan ninguna carta no te explican por qué te sacaron simplemente te sacan y ya no les interesa más nada entonces claro ahora ellos conocen de las lesiones que yo tengo la primera lesión la primera ruptura de gemelo que tuve fue en la pierna izquierda y fue para el año 2017 antes de ir a Juegos Bolivarianos que justo me pasan a mí estas cosas cuando tengo competiciones importantes fue dos semanas antes de los Juegos Bolivarianos me rompí el gemelo izquierdo y bueno eso también no iba a ir a los Juegos Bolivarianos y luego me llama mi compañero José Escobar que es lanzador de jabalina de Pichincha que siempre estamos él es uno de mis mejores amigos entonces le digo no Nero le digo yo a los Juegos parece que no voy a ir me dice ¿por qué? me rompí el gemelo me jodí la pierna y no voy a ir me dice mira ¿puedes caminar? le digo algo, algo sí, está bien me dice ponte una venda llegas al aeropuerto que esa gente te vea caminando bien y nos vamos le digo pero es que hermano no va a poder competir no importa porque si les dices ahora que no vas a ir porque ya nos habían depositado los viáticos y todo eso te van a quitar los viáticos te van a quitar los uniformes y no te van a dar nada entonces bueno digo ah sí verdad qué cara entonces voy al aeropuerto me puse una venda llegué todo bien el jefe técnico me acuerdo era el profe o menos a la sala que se tiene me dice eh Juan ¿cómo estás? no profe llego muy bien muy bien ¿usted qué tal? chévere y otro tanto de desviar la tensión entonces ya nos subimos a la viva y llegamos a Santa Marta pero ya como tenía esa pierna tan apretada y todo el viaje ya cuando llegamos a Santa Marta ya me dolía mucho más entonces ya empecé como medio patojo y me dicen ¿qué te pasó? no le digo es que ustedes también le meten a uno en esos asientos tan pequeños en el avión y bueno era todo un show pero bueno uno de los entrenadores que fue para lanzamiento de acuerdo vamos a entrenar antes de la competencia y ya ahí se dio cuenta ya me tocó quitarme la venda porque como yo entreno y compito en licra corta ya me vieron toda la pierna parchada y me dicen ¿qué fue? ¿qué tienes que hacer esa pierna? no, no le digo que una molestia nomás que tuve el otro día pero todo bien entonces justo ese día no pude entrenar porque me dolía mucho y al otro día era la competencia entonces la gente ya ¿qué pasó? y bueno la competencia me fue muy bien también quedo en ese año quedo campeón bolivariano y esto hace que me suban a mí al alto rendimiento entonces desde ahí digo bueno ya estoy en alto rendimiento ya tuve más mejor pero falso o sea el apoyo que tenemos nosotros es muy limitado o sea más claro que nos apoyan cuando le talagan hay tanto dinero supuestamente hablan tan bonito y es así que no nos han pagado nosotros desde el 20 de abril nos deben pues ya se acabó junio no nos han pagado entonces estas cosas son las que bueno la gente no conoce y es un problema porque salir a un medio de comunicación y decir no tengo apoyo es un problema para nosotros porque lastimosamente en nuestro país se ha vuelto tan peligroso decir la verdad que ahora los deportistas la mayoría solamente se caen la boca y ya y esperar a esperar a ver qué me darán no me darán qué pasará entonces desde que yo llego aquí yo llegué aquí en el año 2018 sí entonces al principio claro me daban el dinero para hospedaje de comunicación todo eso volví fui subcampeón de los Juegos Sudamericanos ya en el año 2019 vine vine por mis propios medios y esto le cayó mal a la federación no sé por qué yo estaba buscando mi clasificación para lo que eran los Juegos Panamericanos empezaron empecé a tener problemas por eso porque ellos no me dieron el apoyo y como yo estaba compitiendo bien y cada que me preguntaban yo decía que no me daban nada pues esto les generaba ahí su problema luego de eso voy a un campeonato sudamericano en Lima en Perú que era antes de los Juegos Panamericanos me fue muy mal competimos bajo una terrible lluvia entonces yo no no entrenaba bajo la lluvia entonces no el disco se me resbalaba y quedé cuarto creo que quedé ahí y ahí me prohíbe la de la federación me prohíben a mí salir del país hacen una reunión en el campeonato sudamericano o sea solamente para prohibirme salir del país les digo a ver yo no tengo no les estoy pidiendo nada ustedes no pueden prohibirme a mí y les dije claro o sea ni mi mamá me prohíbe a mí salir de mi casa me van a prohibir ustedes entonces no que no queremos que salgas porque si sales o sea esto es lo absurdo si sales y te va bien entonces la gente va a empezar a hablar mal de la federación porque no te estamos apoyando pero es que ese es un problema no es problema mío entonces bueno de ahí de Perú regresamos a Ecuador ellos me volvieron a salir yo todavía no tenía marca para los Juegos Panamericanos cogí mi maleta el tercer día de estar en el país me vine para España a entrenar clasifiqué a los Juegos Panamericanos y claro en ese momento si ya nuestro atleta Juan Caicedo clasifica Juegos Panamericanos no sé qué cuando me llaman a mí de la presa obviamente digo la federación me vieron salir del país entonces todo se genera un lío en el año 2020 yo llego aquí igual mi compañero Mauricio Ortega que es el lanzador colombiano fue quien a mí me pagó el pasaje para que yo pueda venir a entrenar aquí en el año 2020 y bueno pues yo llego el 18 de enero yo llego aquí luego se genera todo este problema del COVID la federación me llaman se comprometen a darme el apoyo porque justo cuando sale todo esto del COVID ya cierran las fronteras yo no puedo regresar al país me enviaron como ocho mil dólares creo que me enviaron de febrero hasta junio según para ellos eso me daba de soja eso me alcanza aquí para nada y de ahí prácticamente se olvidaron de mí me dejaron votado a mí por acá yo llamaba y me decían sí ya estamos trabajando en eso ya te vamos a enviar nunca me enviaron un centavo el alto rendimiento pagaban igual cuando les da la gana entonces yo pasaba aquí sin dinero mi entrenador y mi compañero que nada tienen que ver conmigo en ese aspecto tuvieron que hacerse cargo de mí para lo que es el hospedaje alimentación rehabilitación de las lesiones que tenía en ese tiempo también y todo eso y bueno cuando salimos nosotros acá del confinamiento y todo eso hay una competencia el 23 de julio que no se me va a olvidar nunca es donde yo hago mi mejor marca de la historia hasta ahora que es 69 metros 60 centímetros esto hace de que yo me coloque en el puesto 4 del ranking del mundo entonces desde ahí yo empiezo a hacer historia porque un lanzador estar en esos lugares era una cosa para nosotros inconcebible entonces de ahí el reglamento de becas del alto rendimiento dice específicamente que para estar cobrando la beca máxima que en este caso era Tokio 2020 debía uno estar del 1 al 8 del ranking del mundo ella pasaría de ganar 800 dólares a ganar más de 3 mil dólares mensuales que es lo que le pagan a los que están en esa beca entonces ya yo me quedo tranquilo yo va contento ahora sí por lo menos si no me van a mandar el resto de la plata que me tienen que enviar me van a pagar eso y por esos 3 mil ya yo puedo más o menos sobrevivir el resto del tiempo que me faltaba aquí negativo también se reunió el consejo que hace esto de las becas decidieron que no que no me iban a recategorizar porque claro para estos juegos la federación internacional se inventan bueno ellos ponen otro ranking aparte que es por puntos para quitar un poco de problemas que existían de que había atletas que no lanzaban la marca entonces llegaban dos o tres días antes de cerrar la clasificación hacían más competencias en Estados Unidos por lo general que son las pistas así de para abajo entonces querían quitar esto y se inventan este ranking por puntos entonces en Ecuador me cogen a mí y dicen no, no lo podemos subir porque en ese ranking estaba de 67 o sea yo estoy en ese ranking de 67 estaba porque esto para estar bien en este ranking te cuentan competencias muy importantes como es campeonatos nacionales campeonatos sudamericanos salir aquí a las Diamond Leagues y todo eso y yo nosotros en el país tenemos un solo campeonato o sea podrían ser dos pero que era el campeonato nacional senior y el el Grand Prix Richard Boró entonces ahora ellos cogieron y unificaron estos dos campeonatos en el país y entonces los puntos solamente nos dan por un campeonato entonces esto nos perjudica obviamente a nosotros y ellos deciden que no no me iban a subir de categoría entonces bueno me dejaron ahí luego seguí esperando todo el resto del año que me llegara el apoyo el apoyo nunca me llegó me volví a lesionar en el entrenamiento volví a comunicar a la federación nunca me dieron un centavo para recuperarme y bueno al final del año yo voy voy al país en diciembre y ya yo competí en julio ya no había competido más por las lesiones yo voy en diciembre al Grand Prix este Richard Boró lo que se hace en Quito y bueno creo que estando allá me llegan a mí cinco mil dólares de viáticos que era por todo el año que yo ya estando aquí que eso no cubre ni los viáticos de un mes y medio donde me llega cinco mil dólares son viáticos ya está bien muchas gracias todo tranquilo y cuando para este año yo trato de volver entonces se genera todo este problema de que por el COVID no podía venir entonces la federación tenía que enviar unos documentos para acá tenían que llamar a que de acá se enviara otro una carta de invitación entonces con la secretaria de la federación Jessica Gómez me llevo muy bien ella me ayudó a hacer todo ella me daba redactando los oficios pero ella me dice claro yo después me peleaba porque nunca me llegaba yo tenía que estar un mes en el país y resulté quedándome tres meses entonces le digo Jessica pero qué pasa o sea me dice Juan me dice lo siento yo hago los papeles pero los de arriba no los quieren filmar y no los envían entonces ya no era problema de la secretaria entonces con quién me peleo porque el resto no me contestan los teléfonos entonces se hace también con la la secretaría del deporte para que ellos me ayudaran ellos tienen o sea a ver de ministerio a ministerio de los países a nivel deportivo debe haber una comunicación y existe un departamento en específico que se encarga de todo esto se supone para eso están un montón de gente ahí cobrando un sueldo entonces no hacen este tipo de trámites me dicen a mí personalmente que ellos no podían llamar al consejo superior de deportes de aquí para que me den esa carta que porque ellos no tenían los números y no sé qué entonces tres días después de que yo voy y hago esa gestión que ellos no podían hacer va el profe Nelson el profe de la velocidad como bueno los de la velocidad son de los consentidos que hay que decirnos nosotros enseguida con él estando ahí sacan el teléfono y llaman al consejo superior de deportes para conseguir la carta de invitación para los velocistas entonces yo como estaba entrenando ahí en Quito en los chasquis viene el profe y me dice Juanito me dice ¿te ayudaron con eso? le digo no profe me dijeron que ellos no podían hablar con esta gente que no tenían los números me dice que es raro porque yo llegué ahorita y ellos hablaron y ya la carta de nosotros va a llegar o sea ellos fueron y en una semana les consiguieron la carta yo en tres meses no pudieron hacer nada entonces me llaman de una radio no me acuerdo ahora el nombre que me van a matar por no acordarme que es de como una extensión desde el Amazonas algo así y yo hablo toda esta problemática y aparecen personas ayudándome aparece un gran amigo hoy por hoy Alfonso Maroto que él me ayuda a conseguir los correos incluso el correo personal de la presidenta para ese entonces del consejo superior de deportes yo escribo él llamó incluso a la embajada acá mismo al consulado aquí en España y me consiguen esta carta entonces ¿qué pasa cuando él me ayuda a conseguir esta carta? la señora ministra que estaba en ese tiempo la secretaria de deportes lo llama a él para insultarle de que sí que hace él metiéndose en lo que no le importa que por qué él está metido ayudándome a mí y él le dice claro yo estoy haciendo el trabajo que tú no puedes hacer o no te da la gana de hacer entonces se genera todo este problema de que ahora que va a pasar ahora este fue el que le ayudó a ver qué va a decir Juan Caicedo le digo yo voy a decir la verdad ¿qué más puedo decir? entonces ahora que clasifico me hacen entrevistas yo cuento toda esta problemática y enseguida me llaman y dicen que porque yo he dicho eso que eso no se podía decir le digo pero parece el problema dice no que ahora piensan que nosotros no hacemos nuestro trabajo que no sé qué y yo explico que no me llega el dinero entonces me dicen pero ¿cómo vas a hablar del dinero? le digo mira no te puedes poner a pelear conmigo es muy fácil si ustedes dicen que yo estoy mintiendo porque ahora ellos salen a los medios a decir que yo estoy diciendo mentiras entonces le digo si yo estoy diciendo mentiras es muy fácil no tienen por qué pelearse conmigo manden los documentos del dinero que me están enviando y limpian su nombre le digo ah pero no pueden ¿verdad? entonces yo soy uno de los deportistas más odiados también por por decir las cosas que vivo día a día entonces ese es el problema de que el apoyo la lesión que tú ahora justamente es por eso porque ya yo había venía teniendo molestias entonces si yo salgo yo envío un proyecto a principio del año donde según las secretarías que estoy trabajando ahora con consultación esportiva que son los que me están ayudando en esto de hablar con las personas a ver quién me puede apoyar y se están encargando de saber qué pasa dentro del ministerio hoy de deporte por la federación se les da una carta donde está aprobado el proyecto que yo envié que eran 36 mil dólares que pudieran la este esta preparación hasta los juegos pero a mí nunca me llegaba ese dinero entonces llaman María Clara Albornoz llama a la federación y le dicen que bueno que sí que ya estaba aprobado pero que no contara con que me iban a enviar a los 36 mil dólares entonces fue como que bueno yo dije mira está bien pero que me envíen algo porque necesito para recuperarme porque ya tengo un mini problema en ese tiempo en mi pierna y necesito el dinero para pagar la invitación nunca me llegó me lesioné y luego de eso me envían a mi dinero de los 36 mil dólares que había pedido me envían 23 mil y de estos 23 mil eran 3 mil de viáticos que eso no cuenta dentro del proyecto porque eso era muy aparte y 9 mil y algo que era para pagarle a mi entrenador entonces para cubrir lo que yo necesitaba me llegaron 14 mil dólares y yo siempre les dije a ellos que aquí debo una cantidad de plata bastante que con mi compañero a veces me pongo a reírme les digo hermano yo nunca pensé que iba a deber tanto dinero y sin saber cómo pagar estoy debiendo pues ahora ya pagué un poco 28 mil dólares necesitaba y yo caramba y de dónde voy a sacar y ahora qué voy a hacer o sea yo confiaba en que podía competir y lo que iba ganando los premios en las competencias yo con eso iba a ir pagando porque al final ya entendí que mi país no me iba a apoyar no me iba a ayudar entonces dije bueno me toca si quiero yo ser algo más en el deporte y si quiero terminar un proceso y cumplir un sueño lo tengo que hacer por mis propios medios porque el apoyo la verdad que se recibe a menos que seas velocista o de marcha a menos que seas de ese gremio el apoyo es muy malo dentro de lo que es el atletismo de ahí no sé cómo estarán en los otros deportes como les digo es tanto así que ni siquiera nos han pagado desde abril entonces ellos no los pagan y salen hablando todo muy bonito de que tanto hay para el atletismo para el deporte para los juegos pero ni siquiera son capaces de hacer el proceso para que se nos dé a nosotros el dinero que nos corresponde entonces ahí yo creo que se puede entender un poco de cómo es el trato al deportista en el país yo realmente hoy estoy representando todavía mi país porque la federación internacional puso una cláusula que para ser parte de otra delegación tengo que estar tres años sin competir por mi país para yo poder pertenecer a otro caso contrario España me quiso ayudar para nacionalizarme y competir por ellos Portugal me hablaron para que yo competiera por ellos incluso de Turquía me llamaron a decirme que si yo quería ser turco y competir por ellos y por esta por esta razón de que no no pude sigo yo competiendo por mi país porque la verdad hoy por hoy es muy emocionante clasificar muy emocionante ser deportista está súper bien representado al país lo hemos hecho lo hemos soñado pero hoy por hoy a estos niveles ya son otras otras problemáticas las que hay que ir solucionando y pensando a ver el deporte para mí en algún momento se me va a acabar y como les decía anterior es lo que mi mamá odia de que ella un día les dice yo les di a mi hijo sano y mi hijo va a regresar a la casa en silla de ruedas y después ¿qué? porque después de que acabas el deporte simplemente eso ah no ahí va uno que alguna vez hizo deporte creo que fue a unos juegos políticos y ya porque el deporte es la cosa más ingrata que hay entonces toda esta problemática es bastante triste para nosotros no poder contar con todo lo que necesitamos se habla del ministerio hoy hablan desde el gobierno que el deporte tiene todo cubierto pero todo eso es una triste mentira la verdad que pena y que tonteras estén pasando por esta situación y que incluso ese preferitismo preferitismo se dice bueno esas preferencias se vean dentro de o sea ya de por sí todos los deportes compiten contra el fútbol digamos y que dentro de esos deportes también haya esta esta división realmente con esto esto es lo que hemos temido que estaba pasando digamos lo que suponíamos que estaba pasando y por eso es lo que queremos nosotros contar sus historias para que o sea para que tenga un poco más de visibilidad su realidad básicamente entonces gracias gracias por compartir esto hemos tenido unos antibajos de humores en esta entrevista pero ha sido muy interesante hablar y conocer todo lo que está pasando yo creo yo creo que qué bueno que tengas esa actitud tan positiva y tan buena frente al deporte y toda la situación que nos estás contando que realmente es terrible porque nos están apoyando los deportistas como deberían no es justo si la verdad es muy complicado pero es como lo decimos nosotros a ver ya te metiste aquí qué más vas a hacer ahora entonces es mejor terminarlo de buena manera ya lo hacemos por nosotros porque nos dedicamos a amar este deporte nos dedicamos a amar lo que hacemos y a ver para nosotros llevar los los colores de nuestro país siempre va a ser un orgullo donde quiera que estemos y lo hacemos por eso si me dicen ah no tú lo estás haciendo por lo que te pagan o por lo que me pagan ya no hubiese ido a mi casa a cerrar entonces claro es esto lo que a ver dos o tres estamos tratando de que esto se conozca porque el resto de deportistas como digo prefieren callarse la boca por miedo a que les saquen del atrondimiento a que ya no vuelvan a apoyar más el apoyo tan grande que tenemos y y es este problema de que siempre hemos peleado con mi compañera Marisol Landazu y de que si nos uniéramos los deportistas a lo mejor esto cambiaría porque hoy me escuchas a mí la Marisol también está peleando con lo mismo pero a lo mejor le preguntas a otro deportista y no te dice nada de esto entonces te dice no el apoyo está muy bien todo chévere no pasa nada entonces es esto que si somos dos es como que esos dos son los que andan jodiendo todo el tiempo así que para qué pararles bola pero si ya fuéramos 15 20 ya la situación sería diferente entonces es tanto así que ya pasa yo creo que es una falta de respeto y como dije yo en un video que hice y que subí por todo esto de que la gente se ofende tanto si los nombras como si no los nombras ahora que clasifiqué les digo mira si no me respetan a mí como persona respeta mi trabajo porque el atletismo es de tiempo y mar no tienes por qué llevarte bien conmigo si eres el jefe tienes que decir a ver cómo está la marca a nivel mundial cómo está la marca en los reglamentos que nosotros tenemos entonces el apoyo es por la marca no porque Juan Caicedo me caiga bien que es lo que están haciendo últimamente entonces mira nosotros con Marisol fuimos en febrero a la secretaría febrero enero no me acuerdo antes de yo venir para acá y resulta que se estaba pidiendo que se autorice utilizar el presupuesto en el atletismo somos 21 deportistas que estamos dentro del alto rendimiento que se autorice utilizar este presupuesto para 5 atletas porque eran los que iban a clasificar a Jumos Olímpicos y no iba a ir nadie más del atletismo entonces dices esto ya es una más que que algo por deporte es una falta de respeto a todo el trabajo a todos los años que nosotros hemos dado o sea si vas a apoyar solamente a 5 atletas dile al resto que no entrene y entrena con tus 5 atletas y así a lo mejor te puede ir mejor en competencias porque te estás dedicando solamente a 5 atletas entonces ahora de esos 5 atletas está Alex Piñones Brenda Morejón Anaís Suárez Luis Chocho y Ángela Tenorio fíjate como es la cosa que Ángela Tenorio y Anaís Suárez que yo como digo nunca me voy a poner a pelear contra mis propios compañeros porque todo mundo estamos buscando lo mismo y tiene mérito lo que lo que hacen dentro de las pistas pero estas dos chicas clasifican por el relevo y ellos todo el dinero que les estaban dando era para que clasifiquen en sus pruebas individuales y ahí estaba generándose una polémica porque Marisol Landazoli estaba tan molesta que no le daban dinero para salir del país porque su entrenador está en Estados Unidos y a ella no la dejaban salir y ella no quería ir al mundial de relevos imagínate que Marisol no llegue a ir al campeonato mundial de relevos no clasifican y entonces ¿cómo justificas todo eso? sino que como digo para hacer eso tienen suerte de que cogen reencauchan como decimos el relevo ese y le salió bien entonces luego salen publicando que es cuando me ofendo me molesta que dicen no, nada mejor como un proyecto de años dar resultados proyecto de qué si no tenían nada la otra muchacha Virginia Villalba que corre ahí ni siquiera le dan un vaso de agua ni siquiera estaban los proyectos de ellos entonces a estas otras dos les dieron todo o sea dos mil dólares creo que les mandaron para estaban en Estados Unidos y a las otras dos no les daban ni un vaso de agua así tal cual hay otra treta que fue al mundial de relevos que vive aquí en España que es de salto largo yulian angulo que también la tienen pisada tantos años rompiendo recto y haciendo cosas y poniendo marcas por el país y no le dan ni un caramelo entonces luego salen a decir que es un proyecto de años que chévere que les ha funcionado cuando todo esto es mentira entonces la gente sale y wow que chévere felicitaciones federación felicitaciones ministerio de deporte cuando la realidad es otra entonces todo este tipo de cosas sabes que me frustran a mi y me emociono cuando las hablo porque de verdad que la pasamos muy mal la pasamos muy feo yo el año pasado me escuchan hablar así de entrevistas que hacen y en la provincia del Cache en Turcán un amigo de una radio hizo una radio maratón es que se llama para recaudar fondos para enviarme a mí para que tenga que comer porque no tenía ni que comer o sea es este el proceso que yo llevaba entonces ahora quieren que yo como clasifique diga no gracias a él gracias a otro gracias a aquel cuando todo eso es mentira o sea se envía dinero pero ese dinero a los deportistas casi nunca les viene y es es muy muy lamentable porque nosotros todos los días tenemos que levantarnos 7, 8, 6 de la mañana incluso a entrenar sin comer haciendo de todo para poder estar en un nivel bueno para representar al país pero cuando regresas a ver atrás estás solo estás completamente solo entonces vienen estas entre todo esto yo creo que hasta bruto son de vez en cuando utilizando este término porque yo lanzo 69 y al poco tiempo de eso lanza el campeón el actual campeón del mundo y hace 71 metros entonces dicen ah no mira es que estás muy lejos del campeón del mundo obviamente que tengo que estar lejos el campeón del mundo invierten en él al año un millón de dólares mira que el otro día nos reíamos nosotros de cosas él tiene un equipo que trabaja solamente para él de 85 personas imagina lo que es 85 personas para un solo deportista yo tengo a mi entrenador y a mi entrenador ni le pagan imagínate mi entrenador tiene que ser el psicólogo el médico el entrenador el amigo el padre el fisio de todo entonces quieren compararme con ese tipo que cuando se estresa que él dice que está estresado lo llevan al campo de tiro a que practique tiro lo llevan a una piscina espectacular solamente para él tiene un buffet enorme que es solamente para él y me comparan a mi que no tengo ni siquiera un plato de comida de vez en cuando entonces yo digo que tiene en la cabeza esta gente o sea que piensa porque no pueden a mi meterme a esa comparación es como mandar a una bicicleta a correr contra una moto contra un Ferrari es una cosa totalmente absurda y a pesar de eso estamos luchando en los primeros lugares estoy metido dentro de los 10 mejores del mundo a pesar de todo esto pero yo siempre lo digo no es gracias al gobierno no es gracias a las instituciones que se hacen cargo del deporte del país es gracias como también digo mucho a la estupidez que cargo de que cuando se me mete algo en la cabeza voy por ello a pesar de todo y es por eso que hoy estamos donde estamos y gracias obviamente siempre le doy gracias infinitas a mi entrenador que él se dedicó a entrenarme y no le pagan un centavo entonces cuando yo quedo cuarto del mundo él llama a la federación y dice mira no te he cobrado por dos años no te he dicho nada pero yo creo que es hora de que reconozcan lo que estamos trabajando el trabajo que yo he hecho con el muchacho le dicen profe usted con nosotros no tiene ningún contrato si usted quiere cobrar algo cóbrele a él a que me cobre a mí a mí ni siquiera me pagan y yo tengo que pagarle a mi entrenador ¿sabes? entonces es todo todo una locura y entrar en este tema es muy complicado y como les digo me emociono porque y por eso no me gusta mucho tratarlo pero se tiene que saber se tiene que entender lo que nosotros vivimos para no ser a lo mejor por esto que les estoy diciendo ahora lo escucharán ellos y me votarán está bien no hay problema pero a lo mejor lo que yo digo cambia algo para esos niños esos jóvenes que vienen detrás de nosotros porque nosotros a lo mejor ya yo tengo 29 nosotros tienen 30 o igual 27 28 y ya nos retiraremos pero es muy duro saber que a lo mejor viene un primo tuyo y tiene que sufrir lo mismo y yo o sea se me parte el alma a mí ver que alguien tenga que sufrir de esta manera y y es injusto o sea es injusto porque no no se puede tratar a alguien así porque simplemente me da la gana que si yo no tengo resultados es justificado que no merece el apoyo no tengo resultados pero dándote los resultados que aún así no me apoyes la verdad que es es muy triste realmente muy triste y nos deja preocupados también porque si no nos esperábamos un testimonio o sea sabíamos que era duro pero no no hemos ido tan profundo todavía así que gracias por compartir que pena que que tenga que ser así pero estamos totalmente maravillados de a donde has llegado a pesar de todo y creo que eso creo que eso es lo que despierta el orgullo de los que estamos ahorita tratando de seguirles y apoyarles de alguna u otra forma así que con lo que nos cuentas igual los dejas pensando mucho y también buscaremos formas de que esto se pueda no solo saber sino que haya algún alguna respuesta un cambio no sé de no sé de quién todavía pero iremos viendo y bueno una vez más felicitarte agradecerte y sí claro aquí yo encantado de la vida la verdad me gusta mucho conversar bueno igual así tengo con quien conversar porque aquí pasa solo y claro siempre que tengo tiempo siempre tengo que estar con esto de los horarios del entrenamiento y todo esto entonces tengo que decir mira a esta hora puedo entonces hoy justamente nos llamaron a entrenar muy tarde entonces por eso tuve todo este tiempo por poder atender y nada la verdad que yo muy agradecido de que se tomen este pequeño tiempo para conocer un poco más de nosotros los deportistas del deporte que realizamos y bueno esperando también de que la gente pueda conocer y pueda entender un poquito más porque si es también muy feo cuando nos dicen ah pero es que vos pasas la plata del gobierno más comientes nada más y sin saber que no tenemos ni que comer entonces es un poco complicado y bueno entre todo esto feo que hay detrás toda esta parte oscura la verdad como decías yo creo que esa parte es la que es la que mi clasificación a eso que sea tan tan especial tan emotivo tan emocionante imagínate tener una lesión y estar prácticamente fuera del equipo luego que te quiten las competencias luego aparece una de la nada y te metas ahí es una cosa la verdad que a pesar de todo como siempre digo yo y como hablo con mi hija y ella me ve siempre así y le digo a pesar de cualquier cosa que me pasa nunca dejo de sonreír siempre trato de sacar lo positivo de cualquier situación tengo entrenadores que afortunadamente las que han pasado por mi vida me han dejado grandes enseñanzas no solamente a nivel deportivo sino a nivel personal entonces trato de aprender mucho de de poner en práctica todo esto que voy aprendiendo porque a ver el carácter mío no era no era nada agradable hace unos años que me peleaba con medio del mundo y bueno hasta ahora el doctor que nos atendía a mí que me conoce desde los 14 años me dice mira tú te metes en problemas porque no sabes cerrar la boca dice para que le dicen la verdad a la gente si sabes que se van a molestar le digo pero es que qué puedo hacer si es lo que estoy viviendo entonces todo esto la verdad que ha sido un proceso muy duro muy duro muy complicado pero a veces muy bonito es una emoción que ponerla en palabras es muy difícil y yo creo que ahora que estemos allá que ya veamos realmente que de verdad somos olímpicos yo creo que va a ser mucho más el orgullo mucha más la emoción y eso de de estar ahí de llevar tu bandera de saber que aunque hayan seis o quince personas que te hacen la vida imposible hay miles que están viendo están inspirando con lo que haces están sonriendo con alguna tontería que hace dentro de las conferencias dentro de los entrenamientos la verdad que es muy bonito y eso a nosotros bueno a mí como deportista me llena mucho y hacer felices a las personas es lo que me encanta me encanta mucho ver a la gente sonreír ya para aburridos ya me tienen amigas y me gusta mucho cuando la gente sonríe las tonterías que nosotros hacemos imagínate tengo un amigo que es de Egipto hasta ahora él es mi amigo desde el 2010 hasta ahora no sé qué es lo que él me dice y él no sabe qué es lo que yo digo pero somos amigos y cuando estamos cuando nos juntamos siempre estamos sonriendo y bueno ya por último que nos cansamos de hacer el tonto de no entender utilizamos el traductor entonces para decir una cosa y otra y así porque hasta ahora él no habla ni papa de español ni inglés y yo tampoco es una cosa que yo tampoco hablo sin idioma pero esto es lo que el deporte nos va dejando esto es lo que el deporte nos va enseñando muchísima gente que la verdad yo siempre digo que me quieren más aquí que en mi propio país entonces mucha gente que siempre nos está apoyando nos está dando sus mensajes de aliento la verdad que es impresionante ahora mismo y por hoy ver a mi hija que se siente orgullosa de que su papá haya logrado estas cosas ver a mi madre que cuando se enteró me llamó y lloró de la emoción porque sabía que era un sueño que yo tenía desde hace años y que hoy por hoy lo logré conociendo todos los problemas que tengo todo lo que me pasa entonces ahora si antes quería que yo me fuera a la casa ahora es una de las que más emocionada está de que todos los días me está llamando para ver cómo va mi pierna para ver cómo van mis entrenamientos ver ahora se interesa más de cuánto estoy lanzando de cómo va mejorando la marca a nivel de los competidores del resto del mundo entonces esas cosas me hacen muy feliz la verdad esas cosas son las que me han mantenido aquí en pie y por eso es que sigo trabajando que les digo a nivel monetario cero es un desastre pero las emociones que uno se lleva el cariño de la gente es mucho más mucho más importante el apoyo el dinero obviamente es muy necesario pero yo creo que llevarse todo este amor todo este cariño de las personas todas estas alegrías yo creo que con eso puedo sentirme realizado y puedo decir misión cumplida hacer soñar a miles de personas wow cuando estaba en mi pueblo recogiendo maíz y eso cuando lo iba a pensar ahora ser ser la referencia de mucha gente muchos niños muchos jóvenes que ahora me preguntan como entreno porque me quieren entrenar igual todo ese tipo de cosas la verdad que me hacen un hombre muy feliz la verdad que sí ay que bueno que chévere haberte conocido y en verdad estuvo súper amén a la entrevista nos la hemos reído un montón que buena energía tienes de actitud entonces te agradecemos el tiempo y la disponibilidad para conversar con nosotros de un bueno este momento y nada desearte lo mejor desde aquí en tu entrenamiento y en y lo que vas a competir te estaremos apoyando y siguiendo de cerca muchas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio y nada cuando me necesiten cuando necesiten reírse un poco de las tendrías que hago me llaman sin ningún problema y bueno voy a tratar de tomarme alguna foto de entrenar todos los videos que tengo por ahí tengo incluso el video de cuando me decimé que justo me estaban grabando entonces todo eso se los puedo hacer llegar para hacer toda esta nota tan bonita que quieren hacer ustedes y que verdad me alegra muchísimo buenazo te agradecemos muchísimo y yo creo que vamos a poder seguir contando tu historia de largo porque tienes bastante para contar y todavía me queda un par de dolores de cabeza más que darle a mucha gente así aún me queda buenas chévere chévere entonces estamos estamos conversando y te escribiremos para la playlist perfecto ya voy a intentar buscar las canciones menos menos románticas todas muchas gracias muchas gracias cuídate mucho que estén bien se cuida mucho estamos conversando un abrazo chévere chévere chévere